Con el proyecto Inocencia, al menos 87 personas salieron de prisión en Veracruz. Pese a ello, siguen en la cárcel al menos 700. Algunos entraron por ultrajes a la autoridad, pero al estar ya detenidos, les imputaron delitos de alto impacto, señaló Tomás Mundo, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados Penalistas. Por otro lado, dijo que México tiene un mes para independizar los servicios periciales de las fiscalías, luego de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el tema Digna Ochoa. Lo que deberían hacer, primeramente, es que la sentencia de la Corte Interamericana contra Digna Ochoa, dictada el 25 de noviembre del 21, le dio a México dos años para independizar los servicios periciales de las fiscalías del país. Es una nota internacional extraordinaria. Estamos a un mes, aproximadamente, y no se ha hecho absolutamente nada. Boga Reyes en la Cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.